¿Cómo están especialistas de Sodimac? Bienvenidos, qué alegría poder encontrarnos nuevamente. Mi nombre es Paul Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre creatividad e innovación para especialistas. No se olviden que estas capacitaciones son exclusivas para integrantes del Círculo de Especialistas de Sodimac y ustedes pueden ser parte de este grupo inscribiéndose en www.circuloespecialistas.com.be. Y ahora vamos a lo nuestro. El día de hoy vamos a hablar sobre creatividad e innovación para especialistas. Y vamos a comenzar con el concepto de creatividad. ¿Qué es creatividad? Creatividad es una capacidad, así es, y como tal puede desarrollarse. Así es que recordemos bien esto. La creatividad es una capacidad, una capacidad de producir, así es, de producir cosas nuevas y valiosas, combinando una, dos, tres nuevas ideas, cosas que has visto, cosas que has aprendido, combinando diferentes elementos en una forma original. La creatividad puede ser clasificada en cinco formas y vamos a ver cómo cada una de estas cinco formas nos ayudan a ser creativos. La primera forma de creatividad es la famosa creatividad mimética. Mimética de mimetizarse, ¿sí? De cuando nosotros vemos algo que nos parece bueno y lo asumimos como propio, inclusive lo mejoramos y lo perfeccionamos. Esa es la creatividad mimética. Nos inspiramos en lo que vemos. Lo asumimos como propio y lo replicamos. Esa es la primera. Vemos que alguien, por ejemplo, encontró una forma distinta de acomodar los pisos para hacer más rápido el armado de un piso de porcelanato. Lo observamos, lo aprendemos y lo hacemos nuestro. Esa es la creatividad mimética. Vamos aprendiendo cosas nuevas, combinando elementos diferentes, construyendo algo valioso, como por ejemplo, un nuevo método de trabajo. El segundo tipo de creatividad es el de bisociativa o bisociativo, en el cual juntamos dos ideas que eventualmente podrían no tener mucho que ver, pero las juntamos y bingo, generamos algo nuevo. Como por ejemplo, algunas veces nosotros debemos haber visto que los materiales son difíciles de transportar. Y cuántas veces no hemos encontrado formas creativas y novedosas de transportar los materiales dentro de la obra, usando las carretillas, usando los rodajes, usando diferentes elementos que muchas veces no estaban pensados originalmente para transportar material, pero que nosotros los usamos creativamente para poder desplazar los materiales que son pesados, que son muchos, dentro de nuestros espacios de trabajo. O a veces, cuántas veces nos ha pasado que encontramos una nueva forma, un nuevo uso, perdón, para las herramientas que nosotros tenemos. Así es que esa es la disociativa, cuando combinamos dos ideas y generamos una nueva, mucho mejor, mucho más potente, mucho más útil. La tercera forma es la analógica. Esta es parecida a la mimética, en la que nosotros vemos algo y lo hacemos propio, pero es un poco más avanzada. Porque aquí no solamente vemos algo que nos parece bien, que nos parece interesante, que es novedoso en el contexto en que nosotros nos encontramos, en el campo de trabajo en que nos encontramos, sino que además lo desarrollamos, lo avanzamos. Esa es la analógica. Porque en forma análoga, pues es analógica, en forma análoga, nosotros vamos inspirándonos en lo que vemos en diferentes especialistas de diferentes áreas o en expertos de otras áreas que incluso podrían no tener nada que ver con nuestro trabajo y nos inspiramos en lo que otras personas hacen para generar nuevas ideas que son útiles para nuestra actividad. creatividad. Ese es el enanato. Hay otro tipo de creatividad, el cuarto tipo de creatividad, que es el de la creatividad narrativa. Y vamos a lo siguiente. ¿Cuántas veces les ha pasado que ustedes están contando algo y ¡zas! apareció una nueva idea. Esa es la creatividad narrativa. Ustedes van visualizando una situación mientras la van contando y de repente ¡up! apareció esa nueva idea. No es como por arte de magia, sino como producto de la visualización de aquello que tú estás narrando. Por eso le llaman la capacidad, la creatividad narrativa. Y la última es la creatividad intuitiva. Es decir, aquella que viene de la inspiración y de las ideas y de la combinación de múltiples ideas, elementos inclusive físicos. ¿No les ha pasado que muchas veces han estado con una, con sus herramientas, sus modelos, ¿no? Sus materiales y están tratando de resolver ¿y cómo hago para empalmar este puro punto de luz con este otro? Y le voy a darle la vuelta y están dándole y en eso ¡cluc! ¡Eureka! Se les ocurrió una nueva idea creativa. ¡Ah, ya! Voy a hacer aquí, voy a subir, bajar con la canaleta y ¡clac! Voy a empalmar estos dos puntos de luz. ¿No les ha pasado? Esa es la creatividad intuitiva. Aquella que proviene justamente de estar reflexionando constantemente sobre la situación problemática y disponer de elementos para resolverla y finalmente encontrar una solución con elementos que eventualmente podrían ser más bien externos o una solución que no es la que usualmente se utiliza en el sector. Y así tenemos estos cinco tipos de creatividad. Y como pueden ver, estos cinco tipos de creatividad se pueden ejercitar, se pueden desarrollar. ¿Cómo? Con la observación. A ser creativo hay que ser muy observador. No solamente hay que ser observador, también hay que ser libre, ser capaz de darse las libertades de combinar creativamente elementos en busca de soluciones novedosas a situaciones conocidas. Eso es la creatividad. Es una capacidad y la podemos desarrollar todos, especialmente los especialistas. Ya hemos hablado de la creatividad. Ahora nos toca hablar sobre la innovación. La innovación es un proceso de desarrollo. Ojo, la creatividad es una capacidad, una capacidad que recibe nosotros y que podemos ejercitar. La innovación, en cambio, es un proceso. Como tal, tiene un conjunto de actividades que nosotros podemos ejecutar y que podemos aprender a ejecutar. Entonces, ¿todos podemos ser creativos? Sí, por supuesto. En los ámbitos en los que busquemos desarrollar esa capacidad creativa. ¿Todos podemos ser innovadores? Por supuesto. Podemos entrenarnos para ser innovadores. ¿Por qué? Porque la innovación es un proceso. Es un proceso de desarrollo creativo por el cual se crean y se implementan, es decir, son dos cosas. Se crean y se implementan nuevos procesos o productos útiles y valiosos. ¿Sí? La innovación dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, tiene dos grandes categorías. Siendo la primera categoría, la categoría de procesos. Y siendo la segunda categoría, la categoría de producto. En la categoría de procesos, nosotros podemos innovar en seis diferentes tipos de procesos. La producción de bienes y servicios. La distribución, tal vez como logística. En el marketing y las ventas. En los sistemas de información y comunicación. En la administración y gestión. En los procesos de administración y gestión. Y en los procesos de desarrollo de producto. Y proceso de negocio. Son esas seis categorías de procesos al interior de la organización, las cuales nosotros podemos innovar. Por eso a veces hemos escuchado decir, oye, esta persona tiene una forma muy innovadora de vender. Vende a través del WhatsApp. Tiene un guión. Implementó un WhatsApp Business para su negocio. Y le va bien. El WhatsApp Business ya tiene sus preguntas, sus respuestas programadas. Y le va muy bien. Y el WhatsApp le ayuda a avanzar su proceso de venta. Innovador, novedoso y es un proceso. No es un producto. Pero la segunda gran categoría de innovación está en los productos, que son bienes físicos, como puede ser esta mesa. O servicios, como los que nosotros vendamos como especialistas. Aunque también hacemos bienes físicos, por supuesto. Entonces, ahí están las dos grandes categorías de innovación. Un especialista puede ser un gran innovador. Por supuesto. De hecho, lo es permanentemente. Fíjense ustedes nada más en lo que hacen ahora, en la excelencia de trabajo que tienen ahora y cómo era ese trabajo hace algunos años. Se dan cuenta que ese trabajo, gracias a su práctica constante y a su creatividad y a su capacidad de hacer cosas nuevas, de trabajar de nuevas formas, ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Eso muestra que ustedes han sido y son innovadores desde hace mucho tiempo, al haber adquirido nuevas prácticas, a verselas, a verlas hecho propias y luego expandirlas y aplicarlas en sus ámbitos de trabajo, incluso a otros colegas suyos. Entonces, ¿el especialista puede ser creativo? Sí. Y de hecho lo es. De hecho es muy creativo. Las cosas manuales son súper creativas. Y también es innovador. Así es que lo que estamos hablando es una forma de darle visibilidad a esos talentos que ustedes ya tienen. Muy bien. Hemos llegado hasta este punto y hemos cubierto el concepto de creatividad y el concepto de innovación. Y ahora vamos a hablar de cómo se pone esto en práctica. Y para esto quiero mostrarles este mismo set en el cual nosotros estamos haciendo esta grabación. Hacer este pequeño set representó un desafío. Es un desafío creativo. Para el especialista que tuvo el trabajo, el gusto de poderlo armar. A él llegaron con un planteamiento de arte y él fue el encargado de trasladar ese planteamiento artístico en algo tangible, que es como lo que ustedes ven. Y lo tuvo que resolver de manera muy creativa. Por ejemplo, esta camina, como ustedes pueden ver acá, está como que en el aire. Entonces, ¿cómo creen que ustedes que su colega especialista logró ponerla de esta forma? Miren. Lo que hizo fue armarle un trípode. Un trípode, un soporte de madera. Miren. ¿Ves? Y aquí está. Creativamente, le dijeron, la calamina tiene que estar vertical y tiene que tener su soporte, tiene que tener su manejo de luces. Vamos a mostrar acá, por ejemplo, cómo está esta pequeña luz aquí. Y eso es lo que se hizo creativamente. Él, con su conocimiento, haciendo uso de sus conocimientos y de su experiencia, conocimientos experimentados, probados, ideó esta solución. Novedosa, creativa, innovadora. ¿Cuántos de los que nosotros hacemos clase nos gustaría tener un BAC como este? Y parece costoso, ¿no? Pero en realidad, como pueden ver, es súper sencillo y económico. Y ustedes como especialistas podrían brindar a cuánto, por ejemplo, maestro, estudiante, profesional, que necesita un BAC genuino, bonito, para que pueda hacer sus clases virtuales o hacer su teletrabajo de home office y oficina. Entonces, además, fíjense, la solución de iluminación. Muy bien planteada. Una pequeña luz vertical, con su enchufe, como una lámpara. Y queda perfecto. Este es un ejemplo de creatividad y de innovación. Es decir, una idea se combinó de elementos novedosos para darle vida a una idea que resultó ser fantástica para poder armar este set de grabación. Este es un ejemplo. Pero en la vida profesional de ustedes hay muchos más ejemplos. Estoy seguro que podrán recordar la manera ingeniosa e innovadora en la que, por ejemplo, pudieron alcanzar hasta el último extremo de esa fachada difícil de una casa, que alguna vez les pidieron pintar, o cómo lograron terminar ese piso en ese último extremo que parecía que nada encajaba y pudieron cortar ese porcelanato de manera especial y hacer que encaje todo finalmente y tener una gran calidad de acabado. El especialista, que es creativo y es innovador, siempre tiene trabajo. Y siempre podrá encontrar soluciones novedosas, como por ejemplo esta. Con los elementos y los recursos a los que accede gracias a sus clientes. Hemos repasado los conceptos de creatividad, de innovación y cómo un especialista pone en práctica estos conceptos y cómo el ejemplo de este mismo set es un caso para mostrar. Y que muchas de las actividades que ustedes realizan están asociadas a la creatividad y a la innovación constante. Quizás ustedes no son muy conscientes, pero yo que los conozco sé que son muy creativos y muy innovadores. Y que aprenden mucho unos de otros. Aprendemos todos juntos unos de otros. ¿Cuáles son los beneficios de ser creativo e innovador? Exceder las expectativas de nuestros clientes. Cuando trabajamos con creatividad e innovación en las obras de nuestros clientes, en ese hogar, en esa oficina, en esa obra, en ese centro comercial, nosotros excedemos esas expectativas y generamos un círculo virtuoso en la demanda de servicios de los especialistas. Recuerden eso. Trabajar con creatividad e innovación nos permitirá exceder las expectativas de nuestros clientes y generar un círculo virtuoso en la demanda de nuestros servicios. Soy Paul Morales y muchas gracias por acompañarnos hasta este punto del video. No se olviden que estas capacitaciones son exclusivas para integrantes del Círculo de Especialistas de Sodimac. Y ustedes son parte de ese grupo. Y quienes no y deseen ser parte de ese grupo, pueden inscribirse en www.circulodespecialistas.com.pe Pueden acercarse también a cualquier tienda Sodimac, preguntarle a cualquier bandera azul y decirle Señor, por favor, quiero ser un especialista de Sodimac y ellos los atenderán gustosamente. Muchas gracias.